Ya se llegó la Navidad y tú no estás aquí Es como un rayo que me quema ya porque falta tu corazón Baby, otra Navidad sin amor Baby, otra Navidad sin amor El abrazo del adiós fue mi espejo y solo yo muero sin ti El duro frío me azota y tu fuego se espuma porque no te tengo aquí Baby, otra Navidad sin tu amor Baby, otra Navidad sin tu amor Y baby, si no quieres alejarlo El abrazo del adiós es mi espejo, mi corazón late por ti Es como un rayo que me va a quemar porque falta tu corazón Baby, otra Navidad sin tu amor Baby, otra Navidad sin tu amor Ya nada es lo mismo que antes Mi sueño no es realidad Solo una lágrima Cae al vacío y esta vez tú no vendrás Baby, otra Navidad sin tu amor 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 Baby ¡Viva!